Papá Lavando ropa llena de gente de poder Ganaba para el sustento pararnos de comer Vivíamos muy solos cerca de la estación El riel ella cruzaba a cumplir su labor Aquel día maldito volvía a les trabajar Cuando aquel tren expreso al cielo la hizo entrar Con mis cuatro hermanitos Que solo dejó el tren La gente ha bautizado Los huérfanos del riel Vivíamos tan solitos Sin nadie a quien quiere Maldita sea la suerte El huérfanos del riel Si alguna vez destino Si Dios lo quiere así Nos mostrará el camino que papá quiso seguir Junto a mamá en el cielo Darán su bendición Pa' que seamos felices Mis cuatro hermanos y yo Son mis cuatro hermanitos Que solo dejó el tren El huérfanos del riel La gente ha bautizado Los huérfanos del riel Los huérfanos del riel Vivíamos tan solitos Sin nadie a quien quiere Sin nadie a quien quiere Maldita sea la suerte El huérfanos del riel El huérfanos del riel Gracias por ver el video